AEROPLANO, Javier Negrete, Ateria Viña Vuelas con alas de aeroplano, remas en el aire con muletas de acertijo Vendrá el cielo tardo temprano a traerte plumas de verdad, amores de verdad, suelo de verdad No prometiste jugar a los encantos conmigo, no me correteas en los paseos, ni eres ni siquiera mi amiga Sin embargo te regalo flores en domingo y palabras en el día de los muertos No quiero entristecer tu libro, solo apuñalar un poco tu corazón de águila sin que te mueras Para que por la mañana hagas lo que haces siempre, levantarte temprano y treparte al aire, planear, volar, leer poemas Y cuando hay que comer, pues te encierras en la cabina de grabación y aprietas los dientes Dices pesadas noticias y disqueadivinas diluvios No es cierto, el porvenir no se cuenta, se siembra El clima no se mide en la mañana, se orea en la piel del día y de noche Ves pues el estudio y platica De mientras, vuela por la radio cual palabra y canta cual jilguero y juega cual comenta En el punta del aire, remando, armando palabras que te dejan los hombres que no son tuyos ¡Gracias! ¡Gracias!